Buenas tardes todos, mi nombre es Elisa y estás en la página de Ruedas Eléctricas para Prosperar. Hoy le voy a hablar sobre un tema que es importante, si ya tienen una silla de ruedas eléctricas o están pensando en obtener una, voy a hablar un poco sobre cómo mantener esta silla limpia sin estropearla, ¿verdad? Ahora, obviamente estas sillas tienen un motor y entonces, y tienen baterías, entonces y estos, estos motores están abiertos, entonces hay que cuidar que no se mojen, desafortunadamente puede ser que en Latinoamérica tengan sillas de ruedas que tengan el motor sellado, pero acá en los Estados Unidos no tenemos sillas así, entonces tenemos que limpiarlo de una forma determinada, entonces hoy voy a hablar sobre eso, entonces, una cubeta, hay dos cosas que no se deben hacer con las sillas de ruedas eléctricas, una, es mojarlas, ¿verdad? Una manguera, de ninguna manera, o que se moje en un aguacero, tampoco, entonces las sillas de ruedas eléctricas no mezclan con el agua, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en mente. Y la segunda, el segundo punto es, no mezclan bien con químicos fuertes, ¿verdad? Entonces, si se va a limpiar, hay que limpiarlo con algo suave, un jabón suavecito. Ahora, este es el jabón que yo uso, se llama Dawn, pero no sé si tienen acá en otros países latinoamericanos, pero simplemente es un jabón suave, muy suave, ¿verdad? No es pesado, ni mucho menos. Tengo mi cubeta, le pongo agua, y le pongo unas gotitas de jabón, ¿verdad? Eso es jabón para lavar trastes, ¿verdad? Entonces, lo único que hace es quitar grasas, eso es todo. Es un jaboncito suavecito, le pongo unas gotitas en el agua, y eso es todo. Tengo un trapito, lo mojo en el jabón, y con agua, y le saco todo el agua, ¿verdad? Hasta que solo esté húmedito. Y una vez que solo esté húmedo, entonces sí, le paso a la silla bien, le paso a las, a las, a las, a las diferentes partes, pero no le paso ni al motor, ni a la batería, ni mucho menos. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, una vez que ya está todo enjabonado, con poca agua, muy poca, entonces le saco todo el jabón, lo rastreo bien, y solo lo dejo mojado, le saco toda el agua, hasta que solo esté húmedito, y le quito todo el jabón, ¿verdad? Todo. Y después le seco la silla bien, ¿verdad? Para que, este, no se vaya a romper a nada. De nuevo, estas sillas no combinan bien con el agua o con químicos pesados. A veces queremos coger el cloro y pasarle bien, ¿no? Para que se le pueda arruinar la cobertura del asiento, se le puede secar, rajar, después de tener que reemplazarlo. Y eso cuesta, ¿verdad? Eh, también hay joystick, eh, lo que se usa, voy a bajar un poco la cámara para que lo vean. Esto, esto es lo que se usa para manejar la silla, y eso tampoco se debe mojar, ¿verdad? Eh, solo pasarle un, un trapito humedito nada más, eh, y asegurarse que todo esté bien seco, que no se le vaya a meter ninguna gota de agua, eh, porque se estropea. Adentro tiene alambres y demás que se pueden enrumbrar, pues no te va a servir, y eso es una parte cara del asiento. Entonces, eh, tiene que tener cuidado. La pintura depende, de una silla a otra, la pintura a veces es buena, a veces no. Entonces, este, pero es bueno, eh, pasarle, limpiarlo, pero, eh, no con químicos pesados o fuertes. Eh, cuando están limpiando la silla, eh, es importante que chequeen las ruedas, que no tengan chicle, o, eh, clavos, o cosas así, ¿verdad? Si, si tienen algo en las ruedas, pues, sacárselos, ¿verdad? Porque si no, entonces, eh, se va a desequilibrar la silla ahí un poco. Eh, entonces, eso es un cuidado para mantenerlo limpio, eh, con un jaboncito que no esté muy, muy fuerte. Eh, y, y con agua, sacárselo bien de la esponja, o de trapito, para, eh, que no se vaya a mojar, eh, excesivamente la silla. Eh, asegurarse que las ruedas estén en buena salud. Eh, nada más. Eh, yo a veces uso con una toallita en la silla cuando me siento, porque a veces, a veces sudo mucho, ¿verdad? Pero además de eso, eh, la silla no requiere mucho. Eh, 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 están hechas de materiales, eh, buenas, y entonces, eh, no hay que preocuparse mucho. Eh, pero sí es bueno limpiar la silla y los brazos del asiento, ¿verdad? Pero además de eso, tranquilos. Eh, la silla se pasa muy bien, ¿verdad? Se mantiene bien. Eh, creo que de eso no, no quiero explicar mucho, eh, en este video, pero nada más la limpieza. Para que sepan que tengan cuidado con la cantidad de agua y tengan cuidado con el tipo de jabón que van a usar. Que sea un jaboncito suavecito, eh, que no vaya a, a estropear ni la tela que cubre la silla, eh, ni los brazos o otras partes de la silla. Pero cualquier pregunta, ahí me pueden pasar un correo y con mucho gusto les respondo las, las preguntitas. ¿Ok? Hasta luego, que pasen bien el día. Bye, bye.